El hecho de que sea candidata de una de las listas que participa en el distrito, por lo menos hace que sea una cuestión antiética, porque ella debería garantizar la igualdad entre todas las listas que participan. Y bueno, de hecho, además de este tema de que es candidata, de que no se tomó una licencia para hacer campaña, es porque evidentemente pretendía hacer campaña desde la jefatura distrital. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Los delegados electorales es una figura nueva, relativamente nueva, ya en la elección anterior, en el 2013 ya empezó a funcionar, no en el 2011, en el 2013 ya se extendió, pero hoy es parte de la realidad electoral, que cada escuela tiene un delegado electoral, que puede ser el director o el vice. Ahora, la jefatura distrital, como cualquier inspector de enseñanza, no tiene nada que ver con el proceso electoral, son dos funciones totalmente distintas. Por lo tanto, la que está a cargo de la jefatura, la señora Barrio Nuevo, pretender ejercer presión sobre los directivos para que se anoten los amigos de Grande Merlo, o para que actúen de determinada manera en cada escuela el día de la elección, la verdad que está contra toda la cuestión legal, y es por eso que se hicieron las denuncias correspondientes. Por eso, como decía bien Adrián, no solamente este tema, la justicia lo deja absolutamente claro, que ella fue corrida del tema electoral, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso electoral de Merlo, y además, seguramente va a recibir una sanción administrativa, porque esto no tiene nada que ver con su función. Como hizo en varias oportunidades, lo que está haciendo es abusar de una situación de poder. Teniendo en cuenta que justamente el delegado electoral se lo nombra como una persona que va a ejercer una función el día de la escuela, el día del comicio, en cada una de las escuelas, tratando de mantener la cualimidad entre todas las listas y entre todos los partidos. Hoy se está hablando mucho en los medios del tema del robo de boletas, hay una cantidad de cuestiones que, a mi entender, son fábulas, porque al existir el delegado electoral, cuya, entre otras funciones, es reponer las boletas de los distintos partidos, no de una lista, sino de distintos, ese tema del robo de boletas y de una cantidad de cuestiones, pasó a un segundo plano y ya no existe. Ahora, justamente, pretender ejercer presión sobre estas personas, estos directivos que van a cumplir esta gran función, es casi como una función del presidente de mesa, que también lo nombra la Junta Electoral, que no es nombrada por los partidos políticos. Por lo tanto, bueno, pero volvemos a reiterar, a nosotros no nos sorprende, la lista de grandes verlos, permanentemente viene tratando de ensuciar esta elección. Evidentemente debe estar muy preocupado, debe estar nervioso por distintas situaciones, que todo el mundo también conoce, pero cada acción que llevan adelante, siempre, y no es casual, es contra la ley.